Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM Somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada, bien empecherados, brindados y listos para ejecutar ¡Fierro, fierro, 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 compa! Con cuernos de chivo, bazooka en la nuca, volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguinarios, locos, bien ondeados, nos gusta matar Para levantones, somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada, bien empecherados, brindados y listos para ejecutar ¿Qué feo con eso haces esto, bato? ¡Pero acá, güey! ¡Tío, soy mexicano! ¡Esto es muy racista! ¡Me gusta! ¡Espera! ¡Me gusta ser mexicano! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vivo en España! ¡Pero es mexicano! ¡Ayer! ¡Me pico una araña! ¡Qué bueno, ahora sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡What the fuck! ¡Me siento en esas fiestas, güey! ¡Que me invitaba mi tía, güey! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Sí, sí, 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 es cierto! ¡Sí, sí, 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 es cierto! ¡Sí, sí, 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 es cierto! ¡Yo también! ¡Viva también!